No puedo asegurarte, no puedo asegurarte dónde llevan su carga, no lo sé. Pero lo único que sé es que no nos podemos meter, ni podemos glomearnos con ellos. ¿Narcos son lo ven? Sí, arcos son, ¿para qué mentir? No, son narcotráficantes, ¿no ven? Arcos son. Harta gente es. Bueno, le dije a mi mamá y yo, estoy hablando por demás y me van a matar de aquí a dos meses o cuando regresen le dije yo. ¿Narcotráficantes son? Sí, droga siempre, droga siempre.